ha llegado y desde luego para usted también también el sintonía de este señor aquí está el pelotazo gol el gozo del deportivo Suchitepeque papaloteó la saga y no desperdicia el deportivo Suchitepeque usted lo va a través de la televisión guatemalteca a través de TV Canal 15 la señal millonaria gracias Mario el pelotazo con todo el cabezazo gol 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 del depo gol de Iztapa gol del Cheo Díaz ay Dios mío porque me vivo la fiesta grande del fútbol guatemalteco arriba gracias primo hay que ver gol 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 golazo espectacular gol que lindo que hermoso esta fiesta se vino el gol se vino el gol acá en este estadio del deportivo Iztapa un minuto y esto termina acá acá esta máxima instalación deportiva acá está el pelotazo el cabezazo gol gol aquí va acá está el pelotazo el cabezazo gol gol golazo espectacular gol ay Dios mío no lo puedo creer se le bota a Tuaca se elevaron las máquinas el balón se fue al fondo sensacional